Bienvenidos y bienvenidas al decimotercer episodio de Hablando Mal y Pronto y hoy os traigo un podcast, un episodio un tanto especial que dije en el podcast anterior que hoy hablaría de esto y es de la importancia de saber lo que no quieres. Porque a veces nos centramos mucho en lo que queremos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que a veces es más importante saber lo que no quieres. Y voy a intentar explicarme lo mejor posible, a ver si me sale, porque voy a reconocer que nunca he hablado de este tema como con gente, es decir, en grupo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de mentalidad, tema de disciplina, todo esto lo he hablado muchas veces, pero este tema de lo que quieres, lo que no, es que es más importante, no lo he hablado mucho de puertas para afuera, así que repito, voy a intentar explicarme lo mejor que pueda y a ver si no digo ninguna barbaridad que podría llegar a pasar. Bien, me explico. Muchas veces, voy a poner ejemplos tontos, ¿vale? Sabéis que me gusta poner ejemplos para que las cosas se entiendan. Muchas veces, por ejemplo, decimos, ok, yo quiero estar fuerte, ¿vale? ¿Cuánto de fuerte? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿cuánto fuerte quieres estar? Sé que está mal dicho eso, pero ¿qué quieres parecerte a Aquaman? ¿A Thor? ¿Quieres que se te marquen un poco los abdominales? No, no, yo lo único que no quiero es estar gordo. Bien, es mejor saber lo que no quieres a lo que quieres, porque lo que quieres realmente no lo sabes. Es decir, yo lo que no quiero es estar gordo y, por tanto, el resultado, lo opuesto es estar fuerte. Ok, yo, Mark, yo quiero ser millonario, ¿vale? ¿Cuántos millones quieres? Hombre, pues no lo sé, lo máximo. No, no, ¿cuántos? ¿Cuántos millones quieres? Pues, pues, claro, no lo sabes, porque no sabes lo que quieres. Lo que sí que sabes es lo que no quieres, no ser pobre. Entonces, a lo largo de nuestra vida siempre estamos mirando lo que queremos es lo que queremos, pero realmente no lo sabes, porque no sabes si cuando ganes 10 millones, que ahora te pones esa meta vamos a poner, vas a ser un infeliz y vas a querer 100, o te vas a quedar en 3 y vas a decir hasta aquí, pero lo que sí que sabes es que no quieres ser pobre, o sí que sabes que no quieres estar gordo, o sí que sabes que no quieres ese coche, o sí que sabes que no quieres ese tipo de novia o ese tipo de novio. Es más importante, o al menos para mí, darse cuenta de lo que no quieres, porque eso no hay donde, o sea, no falla. Y dicho esto, no va a acabar aquí el podcast, no tendría ningún sentido. Voy a intentar explicar el por qué, porque es muy importante que no solo digas, o sea, marca dicho esto, pues es esto y punto. No, os explico el por qué. Yo a lo largo de mi vida siempre he estado centrado en lo que quería. Pues me gustaría ser rico, yo quiero tener muchos coches de lujo, yo quiero retirar a mi madre y a mi padre, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero quieres, 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 quieres y luego no haces nada, porque son objetivos muy lejanos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que no quieres hoy? Hostia, pues no quiero levantarme mañana para ir a trabajar. Vale, ¿y qué puedo hacer hoy para mañana no tener que hacer eso porque no lo quiero? Quiero ser libre financieramente, ya, pero puedes hacerlo de mil maneras. ¿Entendéis? O al menos voy a intentar que me entendáis. El punto es que decir, quiero, 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 está muy bien porque es ambición, son sueños, son deseos, pero es más importante decir, no quiero tener esto. ¿Por qué? Porque una vez dices, no quiero tener esto, automáticamente luchas para que eso no tenerlo. Un ejemplo muy tonto y que me perdonéis si suena un poco feo, ¿vale? Repito, es un ejemplo muy tonto. Si tú dices, yo, mi exmujer, es pelirroja, por decirlo de alguna manera, yo no quiero volver a tener una mujer o un marido pelirrojo. No sabes de qué color va a tener el pelo o si va a ser más flaca, más gorda, más gordo, más flaco, más guapo, más feo, rico, con padres ricos, con padres pobres, no sabes nada. Simplemente sabes que no quieres un pelirrojo o una pelirroja. Repito, he dicho pelirrojo o pelirroja por decir algo que Dios me perdone, ¿vale? Me refiero, no es ningún insulto ni nada, es para poner un ejemplo. O por ejemplo, yo no quiero estar gordo. No sabes si vas a estar en forma, fuerte, vas a competir en culturismo, no lo sabes. Puedes querer, 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 pero no lo sabes porque aún no estás en ese punto. ¿En qué punto estás? En que ahora tienes que decidir de no estar gordo. ¿Por qué no lo quieres? Al igual que si dices no quiero ser pobre. No quiero ser pobre, lo opuesto no es ser millonario, porque puedes dejar de ser pobre cobrando 3.000 euros al mes o 4.000 euros al mes. También puedes dejar de ser pobre cobrando un millón de euros al día. ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde yo veo la importancia de qué es más importante, lo que no quieres, obviamente, sin olvidarse de lo que uno quiere. Y te voy a explicar mi experiencia, lo que yo he vivido y el por qué he decidido, determinado, que esto es lo mejor, entre muchas comillas, ¿vale? Yo siempre tenía, como he dicho siempre, esas esperanzas de flipao, de que todo funcionase, de que, bueno, todo más, más, millonario, soy un puto crap, voy a salir en la tele, ¿vale? En plan, puto flipao, lo que digo siempre, ¿vale? Hasta que llegó un día y dije, pero no voy bien porque no consigo nada de lo que digo que quiero. Es decir, no estoy obteniendo nada de lo que digo que quiero tener. Entonces, ok, vamos a arreglar lo que ahora no funciona, que eso sí que está en mi mano. Ganar 10 millones de euros está en mi mano, pero ahora mismo no. Está muy lejos ahora mismo. Primero tendré que hacer 1.000, luego 10.000, luego un millón, entiéndeme, ¿vale? Entonces, yo me dije a mí mismo, ok, ¿qué no quiero hoy? ¿Qué no quiero tener? ¿Por qué no quiero esto? ¿Por qué esto sí, esto no? ¿Qué puedo hacer hoy? Y aquí me puse a decir, vale, pues, por ejemplo, no quiero sentirme tan mal conmigo mismo por fallar. Dije, ok, ¿cuál es la solución de eso? Vale, ser más realista con mis objetivos y no fallar. Es decir, en vez de ponerme 10 objetivos de puto flipao, me pongo 5 y accesibles, pero obviamente que te cuesten su trabajo porque si no tienen valor y los cumplo, el día siguiente te sientes mejor, ya estás progresando. Y todo viene por qué no quiero, porque yo no quería sentirme mal. En cambio le dije, ¿qué es lo que quiero tener o qué es lo que quiero? No, ¿qué no quiero? ¿Qué no quiero que me pase? Por ejemplo, yo no quiero estar gordo. Ahora mismo me he descuidado mucho porque he tenido mucho trabajo. Bueno, he pasado una mala época en cuanto a estado físico, ¿vale? No importa decirlo, no es nada malo. Y ahora que he dicho yo, no quiero estar gordo. Pero yo no he dicho, quiero estar fuerte, quiero pesar 80 kilos, quiero tener un bíceps como tu cabeza. No, no quiero estar gordo. ¿Qué puedo hacer? Trabajar, comer mejor, hacer cardio, hacer gimnasio, hacer ejercicio, lo que sea. ¿Qué no quiero? Porque si ahora me pongo en, no, quiero pesar 80 kilos, quiero parecerme a Aquaman y tal, ya son objetivos que de alguna manera te están alejando del trabajo de hoy. El trabajo de hoy es tomar acción y la acción se toma por saber lo que no quieres. O por ejemplo, si sales de una relación tóxica, imagínate que tu pareja, hombre o mujer, esto me da igual, era una persona tóxica o incluso tú también hacías un poquito de persona tóxica. Y cuando sales de esa relación, tú no sabes qué tipo de relación quieres. Porque no has tenido otra que no ha sido, que haya sido diferente. Lo que sí que sabes es que no quieres una relación tóxica. Por lo tanto, a la que conectes con una persona y esa persona automáticamente saque esos rasgos de toxicidad. Tú, como sabes lo que no quieres, si eres fuerte, porque si eres un puto flojo, una puta floja no sirve de nada, vas a decir, oye, estupendo, adiós, porque yo no quiero esto. Y tu vida va a ir a mejor, porque siempre las cosas que no quieres las vas a decidir, las vas a cortar de raíz y vas a ir buscando o vas a ir encontrando otras cosas que aún no sabes si son buenas o malas porque no las has vivido. Y ahí dirás, ok, esto me gusta, me lo quedo. Ok, esto no me gusta, vale, pues tampoco quiero esto. Y ahí vas cogiendo, agarrando experiencia de la vida y al final llegarás a lo que sí que quieres. Pero porque has ido quitando de medio lo que no quieres. Porque yo puedo decir, yo quiero una colombiana con unas tetas como tu cabeza y nunca he estado con una colombiana con unas tetas como tu cabeza. O puedo decir, yo quiero un chico que mida dos metros y tenga las piernas como Cristiano Ronaldo y nunca he estado con un chico que tiene eso. Entonces no lo sé. Estoy creyendo. Pero lo que sí que sé es que no quiero una novia tóxica o no quiero una novia tal o no quiero un novio tal. Eso sí que lo sé, porque lo he tenido. Entonces solo podemos hablar de lo que hemos vivido, de lo que sabemos. No podemos hablar de lo que queremos. Sí, puedes decir, yo quiero 10 millones. Hombre, pues tener 10 millones a no tenerlo, aunque no lo hayas vivido, claramente es mejor. O estar con una persona que, pues con Angelina Jolie, pues seguramente sea mejor que, entenderme, sí, yo lo entiendo esto. Yo también pensaba así, pero para vuestra vida, para el día a día, es mucho mejor ir cortando lo que no queréis. Es mucho mejor porque vais cumpliendo objetivos hoy. Entonces yo apliqué esto en mi vida. ¿Qué dije? Ok, no quiero negatividad en mi vida porque voy a meterlo por aquí. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que las personas de mi alrededor, por una cosa o por otra, eran muy negativas, pero muy negativas. Todo no, todo de mala manera, todo no se puede, eso no se puede, eso no lo vas a conseguir, no, no, no. Hasta que yo un día dije, estoy hasta los huevos de la negatividad. O sea, os lo prometo, pero yo no prometo cosas, pero os prometo que lo que me da más rabia en esta vida es la negatividad. La odio. Es increíble. O sea, es lo peor que ha inventado la mente humana. Ser negativo. Qué rabia me da. Y yo un día dije, ok, yo no sé qué tipo de persona quiero que esté cerca mía, cerca mío, pero sí que sé que no quiero personas negativas. Es decir, me centré en lo que no quería. ¿Qué no quiero? Tener personas negativas. Pues me alejo de ellas porque no lo quiero. No pensé en, no, a mí me gustaría tener un círculo, que sean emprendedores y tal. Sí, pero mientras estás buscando todo eso y no lo consigues, sigues con la misma mierda a tu alrededor. En cambio de decir, no quiero esto, a tomar por el culo. Ya está. Problema solucionado. Luego ya encontrarás lo que tú crees que quieres porque aún no lo sabes. A lo mejor luego estás con ese grupito y dices, mátame camión, sácame de aquí porque no quiero estar aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo hice eso conmigo. Dije, a tomar por culo la gente negativa. Fuera. No quiero saber nada de nadie. Fuera. No me aportan nada. Me están hundiendo en la mierda. Fuera. Si me llaman o si es su cumple, oye, felicidades, tal. Todo perfecto, pero no voy a salir contigo a cenar, no voy a ir contigo de fiesta, no voy a ir contigo a dar un paseo. No, porque eres una persona muy negativa y no me gustan las personas negativas. No quiero tener personas negativas cerca. Por ejemplo, yo, como todo el mundo, tengo una relación con mi pareja y ha habido altibajos, como cualquier relación. Me refiero, esto es así. Bien, pues yo llevo toda la vida con mi mujer porque yo siempre he basado en decirle a ella lo que yo no quería, porque yo no sabía lo que quería. Oye, yo quiero una relación. No lo sé, no la he tenido nunca. Oye, Ainhoa, yo no quiero esto. O no me gusta esto. No quiero esto. No quiero. Entonces, ella, si estaba de acuerdo bien, y si no, pues la arreglábamos. Pero siempre con el no quiero. Porque es más importante saber lo que no quieres, porque eso te está haciendo daño, te está frenando, te está siendo un problema, a saber lo que quieres. Porque lo que quieres no lo puedes saber si nunca lo has tenido. Hay gente que lleva toda la vida deseando comprar su Lamborghini y se lo compra y al mes lo vende. Porque creía que lo quería, pero como nunca lo había probado, no lo sabe. Es un ejemplo muy tonto, pero para que me entiendas. Y yo, desde que hice esto, mi vida cambió. Pero claramente está, tienes que ser fuerte. Es decir, si tú dices, me quito a la gente negativa porque no quiero gente negativa, luego cuando esté de bajón, no llames. Oye, ¿qué damos? No seas gilipollas. Me refiero, no sirve de nada. Tienes que ser consecuente con tus actos y tus decisiones. Y una vez quitas lo que no quieres, empieza a venir lo que sí que quieres. ¿Por qué? Porque es que es obvio. Si quito todo lo que no, lo que tengo es que no me importa. Si no me importa está bien, yo estoy bien, voy a mejor. Es así de simple y yo lo he podido aplicar. A lo mejor no me estoy explicando lo mejor que me puedo explicar, pero porque he dicho que era un poco... Es la primera vez más o menos que hablo de esto. Creo que se está entendiendo. Igualmente voy a intentar explicarme un poquito mejor con un par de ejemplos más. En el ejemplo que voy a hablar de ahora es el de emprender. Yo he llevado emprendiendo mucho tiempo con muchos fracasos, que ya lo he dicho mil veces, y un día me dije, cuando empecé a pensar así, dije, ¿qué no quiero? Es decir, lo estoy haciendo mal porque no tengo resultados, ¿vale? ¿Y qué no quiero? Pues no quiero tirarme 12 horas al día y perder dinero o no hacer nada, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer para que eso no pase? ¿Vale? Pues tendría que formarme, tendría que aprender y tendría que estar menos obsesionado con X cosas y centrarme en otras X cosas. Ok, voy a ello. Uy, no, pero esto tampoco me está yendo bien. No quiero sentirme así o no quiero tener esto. Vale, pues cambio. Ojo, no querer, estoy hablando de quitar cosas, porque decir, no quiero ir a correr, eso está mal porque está siendo un flojo. Es decir, por favor entenderme con lo que estoy diciendo. Hablo de lo que no quieres en tu vida a nivel de vivir con ello todos los días. Y aquí es donde entra. Voy a parecer un poco ya dos, ¿vale? No es mi coach, ni mi mentor, ni nada, por si parezco que digo lo mismo, ¿vale? No es este caso, que no tengo nada en contra, pero para que me entendáis. Lo que no podéis ser es unos flojos, ¿vale? Es decir, aquí viene el típico cuento de la lechera, ¿vale? El típico cuento chino de, no, yo es que no quiero estar fuerte, es que eso se ve feísimo. No, esto no funciona así. Tú no quieres ese cuerpo porque no quieres sacrificar todo lo que hay que sacrificar para tener ese cuerpo y te estás autoconvenciendo de que no hace falta tener eso y que como estás está bien. Eres un puto flojo. Es decir, no quiero, no debe de ser por ser flojo y autoconvencerse de que está bien. Es un no quiero de verdad. Yo no quiero esto en mi vida nunca. Como por ejemplo personas negativas. Yo esté debajo de un puente siendo millonario con empresas o sin empresas, no quiero gente negativa a mi alrededor. Nunca más quiero volver a ser pobre. No quiero ser pobre. Me da igual ganar cinco mil, cincuenta mil, quinientos mil o cinco millones, pero nunca más quiero volver a ser pobre. Son cosas que van conmigo para toda la vida. Tú no puedes decir, no quiero ir al gimnasio. No, eso es de flojo. Porque sí que quieres ir, pero te da pereza, ¿vale? Que se entienda. Muy importante, me refiero, no quedéis. No, Marma ha dicho que si no quiero hacer algo, pues es mejor saber lo que no quiera lo que sí. No, me refiero, cogerlo por el tema de mentalidad, de cosas negativas que os están frenando. Al igual que decir, no quiero sentirme mal conmigo mismo. ¿Y eso por qué pasa? Por no mentirte. Yo era una persona que me mentía mucho a mí mismo. Con mentirme, me refiero a justo esto lo que acabo de decir. Yo siempre he dicho, no, es que yo tampoco quiero estar fuerte. ¿Serás gilipollas? ¿Quién no quiere estar fuerte? O sea, vamos a ver, ¿quién no quiere un Lamborghini? ¿Quién no quiere tener cinco millones de euros en la cuenta del banco? ¿Quién no quiere estar con una pareja lo mejor posible? ¿Quién no quiere que su familia esté bien? ¿Quién no...? Nadie quiere eso. Entonces, aquí es donde viene el mentirte. Es decir, como tú tienes carencias de X cosas o tienes problemas para poder desarrollar esas cosas, te autoconvences de que no estás tan mal. Y esto es a mí una cosa que me pasaba muchísimo y dije, no quiero mentirme. Quiero hacer todo lo que realmente quiero hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo que lo pone esta persona que he mencionado, ¿vale? Que siempre es, si no empiezas a jugar a un juego, por ejemplo, al GTA, ¿vale? El Grand Theft Auto, y te tienes que hacer tu personaje, ¿cómo lo vas a hacer? Fuerte, con dinero, guapo, con... Entonces, tú quieres eso. Tú quieres eso. ¿Por qué no lo tienes? Porque no quieres sacrificar lo que tienes que sacrificar para tener eso. Un buen cuerpo pasa por comer bien, hacer ejercicio, y te lo digo yo, que no estoy en forma. Y es justo lo que te estoy diciendo, soy un puto flojo de mierda. Y ahora que he dicho, no quiero ser un puto flojo de mierda. No sé si quiero estar fuerte, no sé si quiero pesar 80 kilos o 100, no lo sé, pero sí que sé que no quiero estar flojo, no en forma, estar gordo. No quiero. Sé lo que no quiero. No sé lo que quiero, pero sí que sé lo que no. Y trabajo en ello. Sin ser flojo, sin excusas, sin problemas, sin... No, es que no está tan mal. O es que mira, es que parece que se haya ciclado. No, no, déjate de putas historias. ¿Qué es lo que tú quieres? De verdad. Esto, pues trabajas y te jodes. Y quitas todo lo que no quieres. ¿Qué no quiero? No quiero ser pobre. No quiero estar gordo. No quiero a mi mujer tóxica. No quiero a mi marido tóxico. No quiero tener el trabajo ese de mierda. No quiero que todo lo que haga me salga mal. No quiero mentirme a mí mismo y decir, no voy a hacer esto y luego lo hago. No quiero decir, no me voy a hacer más pajas durante tres semanas y esta noche me la casco. Todo esto lo tienes que quitar porque no quieres. Y si no quieres, no debes de permitirte el lujo de hacerlo. No puedes. Quita toda la mierda que no quieres de verdad. La de verdad. Quítala. Cuando quites lo que no quieres, vas a estar en paz. Y cuando estás en paz, tu mente fluye porque estás tranquilo, estás contento, estás orgulloso o orgullosa de ti mismo o de ti misma. Esto es lo más importante. Y el día que yo llegué a esto, mi vida en un año, que ha sido este año anterior, año y medio anterior, voló. Pero voló. Y ahora estoy volviendo a flojear. Ahora he vuelto donde estaba antes. Sí que es verdad que con más dinero y más conocimiento y me va mejor la vida, pero he vuelto a dejar de hacer las cosas por flojo. Como por ejemplo el estar en forma o el centrarme en mí, en plan, pues centrarme en mí, en mi relación, en mi familia. Es decir, he vuelto a este punto y por eso hago este podcast porque también me viene bien a mí. Decir esto en voz alta y que se suba a YouTube y que perdure para toda la historia, a mí me va bien. Porque yo después de decir esto no puedo ser tan subnormal de fallar. Porque no quiero fallar. No sé qué quiero, pero lo que sí que no quiero es fallar. Lo que no quiero es que me veáis como un puto flojo de mierda, porque no lo soy. Aunque ahora sí que lo he sido. Pero yo en mi vida no lo he sido y por eso estoy aquí. Pero ahora he tenido una época que estoy mal. Yo no estoy mal de nada, pero entendedme, estoy mal en cuanto a eso. Y a vosotros os puede pasar. Y es completamente normal. Sois personas. La vida lleva un ritmo que a veces nosotros no vamos a ese ritmo. Porque mentalmente estamos más flojos, porque tenemos problemas, porque tenemos adicciones, que ya no hablo de drogas, sino pues nos gusta mucho cascárnosla, ¿vale? Nos gusta mucho comer mal, nos gusta la comida basura, nos gusta mucho dormir, nos gusta salir de fiesta, nos gusta un par de copitas, nos gustan, nos gustan, nos gustan, nos gustan. Pero tú no quieres eso. Lo estás haciendo por otro motivo. Entonces piensa que no quiero. No quiero ser pobre, no quiero fracasar, no quiero sentirme mal, no quiero mentirme, no quiero tal, no quiero tal. Bien, quítalo. Uno por uno. No empieces con todo, porque eso es una puta locura. Uno por uno, quítalo. ¿Yo qué hice? No quiero ser pobre. Me puse a trabajar para ello. Y luego, gracias a Dios, gracias a mí también, obviamente, he conseguido más de lo que yo pensaba. Luego que dije, no quiero negatividad en mi vida. Ahora todo el mundo que me rodea es gente que yo quiero que me rodee. Me he quitado todo eso. Luego dije, no quiero vivir en un ambiente, tal, tal, tal. Me he mudado de país. Y luego dije, no quiero estar en baja forma y ahora estoy trabajando en ello. ¿Vale? Sí que es verdad que la putada de esto, porque así de claro lo voy a decir, es que cuando te centras mucho en no quiero de algo, por ejemplo, no quiero ser pobre, yo al menos en mi caso no digo que esté bien. Lo que me ha pasado es que no quiero ser pobre, no quiero ser pobre. Me he centrado tanto en ese no quiero que la balanza con las otras se ha ido un poco desnivelando. ¿Vale? Y esto no digo que esté bien, esto ha sido un error mío. ¿Vale? No pasa nada, me refiero a lo que hay, ahora trabajo en ello y ya está. Entonces el punto es, ok, ¿qué es lo que no quiero? Esto. Trabajo en eso. Cuando ya lo tenga, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que no quiero? Esto. Trabajo en eso. ¿Qué es lo siguiente que no quiero? Esto. Y vas haciendo. Y cuando vayas quitando cosas que no quieres, aparecerán cosas que sí. Y tu vida irá mejor, pero por consecuencia, por actos, es que es normal. Entonces, mi experiencia y lo que me ha llevado hasta aquí es no en hacer las cosas que quiero o en intentar conseguir las cosas que quiero, sino en quitarme de en medio las cosas que no quiero en mi vida. Como he dicho antes, el ser pobre, el estar gordo, el tener gente negativa y todo esto. Así que lo voy a decir así de claro. Espero haberme explicado bien. Espero, porque os lo digo de corazón, nunca antes había hablado de este tema tan en profundidad con nadie. Es la primera vez, pero me parece súper importante, al menos porque a mí ha sido una de las cosas que más me ha marcado, que más me ha elevado de nivel, por decirlo de alguna manera. Si no me he explicado bien y me lo queréis dejar por los comentarios, hago otro más adelante explicándome mejor, me lo preparo o algo, porque al final contad que yo enciendo el micro, activo cámara y me pongo a hablar. Literal, sin guión, sin estructura ni nada. Yo voy a lo que yo quiero contar, que es justamente esto, que es mi experiencia y mi manera de pensar. Así que de corazón deseo, una, que nadie se haya ofendido porque he dicho que los pelirrojos, que no lo he dicho, he puesto un ejemplo tonto, ¿vale? Y dos, espero haberme explicado bien y, como digo siempre, mi intención no es ofender, sino es ayudar. Y si te ha gustado o quieres saber más o otro tema o lo que sea, déjamelo por los comentarios y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.